hola bienvenidos a dragon lettering hoy vamos a ver cómo rocío yo organizamos una semana en el bullet journal o como lo editamos o como dibujamos como lo preparamos vale para una semana completa del bullet journal vale yo como veis utilizo la disposición de semana vista aquí pongo todos los días y después de haber hecho varios experimentos a mí la disposición que más me gusta es esta vale es la de lunes martes miércoles porque me cabe todo tengo bastante espacio para escribir y además puedo poner unas notas en este caso voy a utilizar dos pente estos dos pente el pente el azul y el pente el rosa que combinan la verdad es que muy bien y en fin a ver cómo sale el experimento porque grabar mientras uno escribe habla y de todo pues no sé cómo resultará espero que os guste lo malo que tienen los pentel es que suelen calcar bastante vales en los tombo en este caso funcionan lo mejor pero bueno yo me arriesgo asumo riesgos y ahora voy a hacerle que me gusta mucho hacerle una banderilla no mentira iba a hacerlo con esto sí que os digo que es muy fácil liarla vale yo muchas veces pues siempre haces alguna cosa pones alguna cosa pues que pues que la lías sin querer pues te sale te falta una r o te sobra una s en fin es muy fácil cuando estás haciendo esto estás haciendo lettering estás haciendo el bullet journal hay que estar muy concentrado porque es muy fácil meter la pata vale y poner algo que no que no queremos pero bueno hoy voy a intentar poner sellos adornando un poco el bullet journal yo muchas veces lo dejo muy simple y durante la semana voy rellenando lo bien poniéndole sellos poniéndole frases dibujos vale pero bueno hoy intentaré adornarlo un poquito más de lo normal no 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 Gracias por ver el video. Estoy buscando la señal donde más o menos está centrado para tener los mismos espacios todos los días. Ya tendríamos lo que es la base. Ahora yo aquí quiero poner una sección de notas o de objetivos. Yo algunas semanas cojo una regla. Pero otras, como ahora por ejemplo, que si vamos un poco más rápido... Lo voy a hacer a mano a ver qué pasa. Pues vamos a ver, Rocío, qué propuesta nos da. Y nada, os dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Es mi turno. Ahora os voy a enseñar yo cómo organizo mi bullet journal para la semana. Este es mi bullet journal, que ya lo conocéis. Aquí tengo algunos washi tapes porque no sé si voy a usar o no voy a usar. Y aquí tengo dos rotuladores. Otra cosilla más que tengo y os recomiendo es este papel. Este papel que es simplemente para hacer pruebas. Como veis, ya he hecho algunas pruebas en acuarela y demás. Y es que siempre que me voy a organizar la semana me gusta tener un papel a mano. Por cierto, es satinado, ¿vale? Para hacer pruebas de las letras que quiero hacer para los días de la semana. O para ver si los rotuladores que he elegido me gusta cómo combinan entre ellos. O por si voy a poner algún sello, lo pongo primero aquí en el papel a ver qué tal me queda. En definitiva, para guarrear el folio y hacer pruebas, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo últimamente es cada semana cambiar los colores. Casi siempre utilizo dos Tombow, pero en esta ocasión he cogido este Koi porque lo compramos ayer y me encanta el color. Es el tono Pink y el Tombow es el tono 173. La disposición que utilizo yo para la semana es así. Es poniéndome los días en vertical porque me parece que es como mejor se aprovecha. El espacio. Después me hago el menú, menú semanal. Antes lo hacía en una hoja aparte, pero al final decidí hacérmelo también en el Bullet para poder tener todas las semanas aquí. Es decir, si a veces me quedo estancada y no se me ocurre nada para hacer, yo qué sé, el miércoles a mediodía, pues voy mirando hacia atrás y así como que tengo todas las comidas, las cenas y todo aquí. La única pega con esto es que al hacer el menú, para el menú necesito solo una hoja, entonces esta como que se me queda aquí colgada. A mí me gusta hacer la semana en dos hojas para poder ver la semana entera de un solo vistazo. Así que ahora lo que voy a hacer es poner aquí el menú de esta semana. Así me quedan dos hojas con menú y después dos hojas con la semana. No lo voy a hacer ahora, no hace falta que os lo enseñe porque es muy simple. Es simplemente poner menú, comida, cena y los días de la semana y ya está. Y ahora aquí lo que sí que voy a hacer ya es empezar a hacer mi semana. Para que me quede más o menos bien alineado, lo que hago es mirar la semana anterior donde he empezado a hacer el cuadrito del día y donde he empezado a escribir la letra. He cogido un lápiz porque quiero hacer la banderita esta diferente y os recomiendo que lo hagáis a lápiz para no liarla y luego repaséis con rotulador y ya está. Ahora estoy cogiendo por si a alguno os interesa cuatro cuadritos hacia abajo y tres hacia el lado en horizontal. Ahora esto simplemente lo alargo un poquito aquí. Antes de hacer la letra, como os he dicho antes, lo que voy a hacer es ver un poco qué tipo de letra quiero hacer. Si la voy a hacer en minúscula o en mayúscula o mezclando ambas. A ver, una cosa que os quería comentar es que aunque estos pinceles, tanto los Koi como los Tombow, tengamos una punta, una punta de pincel bastante grandecita como para hacer letras en realidad más grandes, también podéis hacerlas pequeñas. ¿Qué hacéis? Pues no apretáis tanto el rotulador, no lo ponéis tan en horizontal y continuáis haciendo el trazo fino y el trazo grueso, pero haciendo la letra más pequeñita. ¿Veis? Ahora vuelvo a fijarme la semana anterior, ¿veis? Para ver a qué altura tengo que poner la otra banderita. ¡Gracias! 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 Ya tengo los días de la semana, veis que me queda aquí un espacio que me viene muy bien para ponerme un cuadrito de notas. ¿Qué me apunto ahí? Pues ahí me apunto tareas que quiero hacer durante la semana, pero que no tienen un día fijo. Los bordes estos de las banderitas no los voy a dejar así, los voy a rellenar. Voy a poner este washi tape que es así muy finito. Pues a la parte de abajo voy a poner este washi tape. ¡Gracias! 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 Ya está mi semana terminada. Dejadme en comentarios qué os parece, si os gustan los colores que he utilizado o cómo os organizáis vosotras la semana, si lo hacéis en vertical, si lo hacéis en horizontal. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido un ratito, que os haya dado algunas ideas. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!